la ciudad de los barcos La ciudad de la ciudad de la ciudad 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 de la ciudad Hoy viejo, hoy ya tengo un turno A las tuyas, habla! Habla, habla! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿La hacemos hoy día? Ya espera! ¿Qué le vamos a hacer? Tengo dos amigos ahí A las 8, a las 8 bajan, bajan, entonces me apunto, hay que avanzar ponen los tacos y los conos y en la tienda de aquí, a la vuelta ya, bajamos bajamos, bajamos ponen los tacos y los conos suben ese llave, ahí suben ese llave suben ese llave bueno viejo, después métetele todo en el fondo oye sábado oye sábado, tenemos que llegar de todas maneras al poco temprano, si no las dos venetas nos van a ganar y ya no vamos a encontrar a nadie no puedo pasar más de los 70 chocos oye sábado viejo, mételo normal pero me chamean rápido ¡Listo, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Vamos, Listo! ¡Adiós! La presencia de Salam... ¡Muchachos! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¿Qué pasó, muchachos? ¡Despierten! ¡Oye, Kevin! ¡Kevin! ¡Edvis! ¡Despierten! ¿Y ese? ¿Se parece a mí? No se parece a ti. ¿Quién eres tú? No, sí. Ellos son mis ayudantes. No sé qué pasó. ¿Recuerdas? ¿Qué estabas haciendo? Sí, me acuerdo que hoy día tenía un tono con mis amigos y me dijeron para apurar, para meterle la pata y poder salir temprano. ¿A cuántos kilómetros ibas manejando? A 90 kilómetros. ¿A 90 kilómetros? Pero la normativa de tu empresa no te dice eso. La normativa de tu empresa te dice que quieres correr a menos de 70 kilómetros. Sí, pero tenía bastantes pedidos si querías de temprano un día. Ahora mira lo que causaste por correr a tanta velocidad. No, no, no. Creo que esto no está pasando. Creo que eso no está pasando. Ahí estás tú. Creo que esto es un sueño. Creo que no está pasando. Ahí estás tú. Y ahí están tus ayudantes. No, no. Es que no puedo hacer yo. No, no, no. ¿Quién eres tú? Yo soy la muerte. Yo tengo que llevar. No, no, no. No, yo tengo mi señora. Tengo mi esposa, mi hijo. No tan solo es tu hijo. No tan solo es tu esposa. Ellos también tienen familia. Ellos también tienen hijos. A ellos marcheros nos esperan en casa. No, no, no. No puede ser. Ya no hay marcha atrás. No puede ser. Tengo que llevar. Está que me esperan en mi casa. Está que me esperan en mi casa. No. ¡Vamos, vamos! ¡Te tengo que llevar! Estaré que me guardaré. ¡Hace una oportunidad! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Están muertos! que he tenido un sueño ahorita, que he tenido un sueño que nos hemos accidentado, que he corrido más de 90 kilómetros, nos hemos tocado, tu estabas muerto, Kevin estaba muerto, yo estaba muerto, hasta la muerte se me ha presionado, nada compadito, yo cuido mi vida, tengo mi familia, yo también voy a cuidar la tuya y la voy a cuidar la de Kevin, está bien compadre, más de 69 kilómetros por hora no me voy a pasar, no voy a correr, ¿está bien? porque yo también cuido mi trabajo, desde ahora en adelante, hasta quizás 65 kilómetros por hora es lo máximo, sube y hay que trabajar tranquilo, no me apunto, no me voy a ir, si hablemos tarde, la seguridad ante todo, ante todo, sube, para poder llegar a ese trato, ya la verdad que terminemos, ya lo vamos a ver, acá, vámonos. No sleep, no sleep until I'm done, we're finding the answer, won't stop.